Ah, me gusta, eh. Va a venir el tiro libre que va a hacer Uruguay, me gusta. Quiere un gol, eh. Acomodó la barrera, quiere un gol, le va a pegar Sánchez. Olodeiro. Me gusta para Godín. Ahí va a venir el centro, va Olodeiro, levanta el envío, José Ema, la baja al medio, viene el disparo, ¡gol! 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 ¡Cebolla! ¡Gol! Uruguayo, el Cebolla Rodríguez, de Juan Lacaze, llegan noticias, le dije que me gustaba para el gol, le dije que quería un gol, vino el gol, el que queríamos todos, pasó a ganar Uruguay, gol del Cebolla. Sí, reíte, Cristian, reíte, ganando el campeón Uruguay 1, Jamaica 0. Una acción primero que nada generada por Roland, en aquella muy buena jugada por izquierda, la infracción, la pelota quieta y la muy buena asistencia centro de Nicolás Lodeiro. En una pelota entreverada, en un momento complicado del partido para Uruguay, cuando el equipo no se encontraba futbolísticamente, apareció Cristian Rodríguez para alegrarnos la tarde. Gracias. 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 Gracias.